No, pero a ver si al final resulta que el que va a tener la culpa es el rey. El rey, por desgracia, en España, es que no tiene poder para poderse oponer a eso. Tendría que renunciar a la corona de inmediato. Entonces, no sé si estamos creando... Yo creo que lo que hay que intentar es evitar que se llegue a esa situación. ¿Y cómo? Ahí se tiene que pronunciar el Supremo. Se puede recurrir por parte de la oposición y se puede armar mucho follón. Creo que este gobierno, el tema de los indultos, simplemente lo pone ahora como plato para exhibirlo, pero porque está en otra operación, que la operación es la de la modificación del Código Penal para reducir las penas por la sedición y que, por tanto, reduciéndole las penas por la sedición, puedan quedar en libertad sin ningún problema. Y esto de los indultos lo dicen porque es verdad que no tienen más remedio, porque también la legislación lo dice de esa manera. Es decir, cualquier persona que está encarcelada tiene derecho a pedir indulto. Y un indulto que se pide se tiene que tramitar necesariamente y obligatoriamente. Entonces, lo que no podemos ahora es decir, no, no, aquí el culpable es el rey. Cuidado. El rey, según la Constitución, el rey no tiene más remedio. Su obligación es firmar aquello que le presente el gobierno. Pero los indultos... E... E...